Amigos, les saluda Rodolfo Nerivela, astronauta de México. Los invito a que nos acompañen el próximo 27 de septiembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, en el Data Center Dynamics Converged, un evento para ustedes en el que se hablará de muchísimas cosas relacionadas sobre la computación y la tecnología digital. En mi caso, tendré el gusto de comentarles sobre la era de los transbordadores espaciales y la evolución que ha habido en materia de tecnología espacial hacia la operación de hoy de la Estación Espacial Internacional y sobre los nuevos vehículos que se están perfeccionando para que comiencen a operar en los próximos años. Tenemos cápsulas tripuladas y cargueras de nueva generación para llevar tanto astronautas como materiales a la órbita baja, los avances en fisiología humana para preparar a la humanidad a realizar la primera misión tripulada al planeta Marte y muchas otras cosas más, los beneficios, los retos, las soluciones, la innovación que se requiere siempre en todo proyecto espacial. Y allí nos vemos, 27 de septiembre, en el Centro Banamex de la Ciudad de México, en el Data Center Dynamics Converged. Y muchísimas gracias, no se lo pierdan.